La unidad ejecutora del Banco Centroamericano Integración Económica de Instituto Costalicencia de Productos y Alcantarillados se encuentra a la espera de que se concluya el estudio de factibilidad para determinar las obras que se tengan que implementar en cantones como Cotobrús y Osa de acuerdo con su desarrollo urbano. Lo que también estamos desarrollando son unos estudios de factibilidad, también acá en la zona sur tenemos el proyecto de Cotobrús, que son todas las mejoras en el centro de Cotobrús y todos los distritos alrededor y el otro proyecto también que estamos en etapa de factibilidad es en Domenical, Domenicalito, Atillo, que eso forma también parte de un estudio de factibilidad que lo que va a determinar es cuáles son las obras que tendrían que implementar la institución en el corto, mediano y largo plazo para poder cumplir la satisfacción, todo el crecimiento poblacional, crecimiento vegetativo y también proyección que hay con demás municipalidades para efectos de planes de desarrollo urbano. Se esperan que estos se conozcan este mes con el fin de terminar, las obras que se tengan que concretar. Tenemos el contratista, el contrato termina el 23 de enero del 2024, entonces para esa fecha ya se tendría previsto cuál va a ser la inversión que tendría que hacer la institución en los diferentes cantones para así poder salir adelante con el servicio público. En Cotobrús son muchos los problemas que se dieron en el pasado con el servicio de agua potable, por lo que ocupan saber que se debe desarrollar bien. En Cotobrús, ahorita la inversión que estamos haciendo nosotros es nada más del contrato de la factibilidad. ¿El primer paso, podríamos decirlo así? El primer paso sería, efectivamente, saber qué es lo que tenemos que desarrollar. Con base en eso, eso va a ser el insumo para ahora sí hacer diseños finales, empezar a hacer diseños estructurales, porque ahorita lo que estamos dimensionando es cuáles son los requerimientos hidráulicos del sistema, para dónde es que ocupamos el agua, cuál es el volumen de almacenamiento que requerimos para los tanques. Entonces, de igual forma, estamos ya en una etapa final de estas factibilidades y posiblemente ya para el mes de enero ya tendremos los resultados de cuántas serían las inversiones a corto, mediano y largo plazo de estos sistemas. Mientras que en Osa se incluyen dos sectores de ese cantón como Dominical y Dominicalito, y además se le suma a Atillo. Es un complejo, es Dominical, Dominicalito y la asada de Atillo. Sí, hay una propuesta de perforación de pozos, más bien hacia el lado de Barú, un poco más alto, no tanto en la zona que no sean pozos costeros, sino un poco pozos continentales, se le llama que no forman parte de una posible instrucción salina. El 23 de enero es la fecha límite para que el contratista concluya el estudio de factibilidad y de esa manera conoce la inversión en los diferentes cantones para así determinar el trabajo a seguir.